Hola que tal mis estimados amigos de RM Radio 104.7 Estamos muy contentos esta tarde y estamos transmitiendo a través de este medio y estamos saludando muy cordialmente a nuestro buen amigo Edgar Rodríguez Edgar, muy buenas tardes Hola Saúl, como estas? Gracias por haber venido Claro y gracias por haberme invitado esta tarde En esta entrevista que tendremos va a ser muy oportuno porque se trata de algo muy importante respecto a la salud Así es, estamos transmitiendo desde el centro de tratamientos faciales y capilares Enrique Bricker de los cuales aquí el buen amigo Edgar es el responsable y el encargado Así es, tengo la fortuna de ser el encargado de aquí en Enrique Bricker Patio Universidad de estar como encargado de la cabina y realizar los tratamientos faciales y corporales Perfecto, estimado Edgar Cuéntanos en que consisten estos tratamientos capilares y corporales Hay alguna edad en especifico? Quienes pueden venir? Cuáles son las condiciones y las cosas que pueden venir a hacer? Ah mira, para edad creo que de los 18 hacia adelante hasta la edad que ustedes gusten pueden venir porque tengo lo que son los tratamientos faciales en los cuales les ayudo con lo que es la nutrición les ayudo también con lo que es el acné con lo que es el cacarizo les hago rejuvenecimiento facial al instante y como te comentabas aún todo tratamiento aquí realizado por mi es personalizado nunca estandarizo ninguno de mis tratamientos todos son personalizados ya que la piel del paciente así la morita Ok, estos tratamientos cuánto tiempo tienen? Cuánto es la duración de este tratamiento? No es por meses? Las sesiones son diarias, quincenarias Cómo es? Mira, para que la persona venga acá con nosotros una sesión tarda aproximadamente una hora el tratamiento tarda una hora es un tratamiento muy específico y después de esto ellos tienen que venir por lo menos una vez a la semana por cinco sesiones para que tengan un buen resultado de hecho por eso nosotros hicimos aquí en Enrique Brique nos dimos la tarea a dar un paquete de cinco sesiones por un buen costo Ok, entonces es la clínica Enrique Brique estamos ubicados en Patio Universidad segundo piso aquí junto a vamos a meter un comercial aquí junto al Cinepolis aquí nos encontramos Muy bien Ahora en cuanto a los tratamientos reductivos que es otro punto muy importante porque el cutis y todo lo que es la parte corporal facial más que nada es decir, se requiere ciertos tratamientos pero vamos a la parte corporal me dices que también utilizas los métodos para bajar de talla o de peso Así es Claro que sí te explico mira hay dos métodos aquí tenemos dos métodos muy buenos los cuales la persona se va muy satisfecha tengo el método con el aparato esto es radiofrecuencia y este y lo que es la cavitación en el cual pierden lo que es la flacidez estría celulitis pierden peso y pierden talla la mayoría de las personas han estado perdiendo de 4 a 5 centímetros de cintura con este aparato te voy a explicar algo este aparato es muy bueno porque él tiene una celda que esta celda se coloca en la parte de abajo de la persona y hace que las ondas tengan un rebote entonces las ondas no se pierden ellas rebotan en el cuerpo de la persona y rompen más rápido los alipositos o la grasa como normalmente la conocemos y tengo mi método el que ya todos conocen el capullo de la oruga en el cual pierdes la acidez estría celulitis les ayuda mucho con lo que es la cesárea con la cicatriz de la cesárea y este y pierden peso y pierden talla si yo hiciera completo mi tratamiento les ayudaría con lo que es la gastritis colitis nerviosismo y la ansiedad y también no tengo aquí o sea también lo manejo aquí es una alternativa para todas aquellas personas que no pueden hacerse este tratamiento con el aparato porque tienen algún tipo de aleación en el cuerpo así tanto como clavos alguna placa metálica porque eso les dañaría a esas personas en caso de que tuvieran algún o alguna cirugía le hayan puesto algún clavo o alguna placa en especial la segunda opción sería el tratamiento que viene así es sí porque este no contrapone a nada y siempre pensando sobre todo en la salud del paciente así es teniendo en cuenta siempre dos alternativas clínicas así es claro por eso me di a la tarea de crear este nuevo tratamiento es una creación mía pues ahí andamos jugándole al mago el capullo de la uva así es ok digamos que las personas también tienen que venir a sesiones tienes alguna promoción para estas sesiones como es el mira aquí en Enrique Bricker el costo es muy accesible más accesible que en algunos otros lados el costo es en 650 cada sesión obtenemos un paquete de 5 sesiones por 3000 pesos en el cual ya te estás ahorrando 250 de precio normal entonces esa es nuestra promoción aquí además tenemos el reto de Enrique Bricker que es cuántas cuántas cuánto pierdes de centímetros en 5 tallas perfecto no se diga más entonces están cordialmente invitados para que puedan venir a este centro de tratamientos faciales y capilares Enrique Bricker aquí en Patio Universidad segundo quiso no te lo puedes perder la invitación y estimado para todos los amigos que nos están viendo para todos los amigos de Charco para todos los amigos de Iztapaluca para todos los amigos que se encuentran aquí en Plaza Universidad y en la colonia del Valle y las personas que ya me conocen que saben cómo trabajo que saben que no los engaño que es lo más importante siempre trabajando con honestidad y con beneficios para ustedes darles lo mejor a mis pacientes ya saben que yo mi lema es tener un paciente sano es para que te recomiende con otro y si ya no nos recomiendan ya que podemos hacer pero eso es el lema si no cabe duda que el trabajo bien hecho es el mejor en la comunidad así es mi estimado Edgar amigos muchas gracias por visitarnos por escucharnos en esta entrevista y pues queda más que invitarnos nuevamente a este centro de entrenamientos faciales y capilares en Vique Vique y nos vemos en la próxima y un saludo muy cordial para nuestro amigo Martín hasta MR Radio hasta allá hasta los héroes un saludazo ya saben mi hermano aquí lo esperamos cuando usted guste y también al sonido y al abuelo sonidero porque luego se molesta el abuelo sonidero ahí estamos también el mister antillano así es estamos en comunicación gracias por visitarnos en esta página estamos muy al pendiente de tu salud que pase un buen día gracias